Jorge Giovanni Sandoval Orellana realizaba actos inmorales con una mujer mientras viajaba en un microbus. Cuando el motorista les llamó la atención y les dijo que buscaran un lugar apropiado para esas acciones, Sandoval sacó su revólver calibre .38 y le disparó. Uno de nuestros equipos se encontraba cerca de la zona, lo capturó inmediatamente. Esto ocurrió en el kilómetro 78 y medio de la carretera que de Huachapán conduce hacia Santa Ana, municipio del Refugio. La víctima fue trasladada a un hospital Sandoval, será procesado por intento de homicidio. Seguimos desarticulando a los grupos delincuenciales durante patrullaje realizado en Cantón San Lorenzo, Berlín, Usulután. Nuestros soldados ubicaron a Wilber Alfredo Cruz Velázquez, alias Wilasco. Este pandillero de la 18S en su intento de huir de la justicia ha tratado de ocultar sus tatuajes alusivos a la pandicha. En Zacatecoluca La Paz ubicamos a Menor de Gata quien se le encontró en su celular imágenes alusivas a la estructura terrorista MC-13. ¡Suscríbete al canal!